En todo caso, yo te diría que hay dos cosas que me preocupan, dos o tres cosas que me preocupan mucho de la salida. Primero, el grado de falta de previsión de la economía argentina, o la imprevisibilidad de la economía argentina. Digo, el no tener claro cuál es el rumbo que se está llevando. Esta política parece tener como espasmos de golpe, la salida de un ministro que hacía dos meses había sido muy ratificado. El segundo punto, si querés, lo que parecería ser si se confirma esto que también fue pedido del Fondo Monetario, esto a confirmar... Yo creo que sí, porque lo ha dicho hasta el propio Mac. Cristín Lagar está feliz con la designación nueva, ha dicho. Con lo cual, si querés, la preocupación doble es la injerencia cada vez más grande, hasta en el nombramiento de funcionarios. Sí, eso me parece peligroso. Lo cual es muy peligroso. Y tercer punto unido de esto, si querés, es que hacía dos meses, una de las condiciones que se firmó con el acuerdo con el Fondo Monetario era fortalecer la independencia del Banco Central. Digo, esto está claro, que el Banco Central no tiene ninguna independencia, ni del Poder Ejecutivo, y ahora parecería ser mucho menos de las imposiciones de política que vengan de afuera.